Todos alguna vez hemos oído el término de asteroide en nuestra vida, bien sea a través de un libro de texto de la escuela primaria o a través de muchas películas de ciencia ficción. Los asteroides han existido desde hace millones de años atrás, y hoy en día, con el avance de las ciencias de la física y la astrofísica, podemos afirmar que se puede conocer no solo la trayectoria de un asteroide, sino que también podemos conocer en qué parte exacta de la Tierra impactará dicha roca. Una serie de científicos de una prestigiosa Universidad de Colombia han desarrollado un proyecto el cual puede no solamente identificar la trayectoria de un asteroide, sino también identificar en qué sitio exactamente del planeta Tierra impactaría dicho asteroide y cuál sería la magnitud de su daño. Actualmente, según los científicos de la Universidad de Colombia, afirman que para detectar la trayectoria de un asteroide se usan las escalas de Palermo y Turín. Sin embargo, estas escalas no predicen de manera exacta en qué parte de la Tierra impactaría dicho asteroide. Por tal motivo, los científicos Jorge Zuloaga y Mario Zucerquia, de la Universidad de Antioquia en Colombia, decidieron resolver esta interrogante y conocer si existe alguna locación en la Tierra que sea más propensa a la colisión de un asteroide. De la misma forma, ambos científicos afirman que hasta el día de hoy solo han ocurrido dos impactos de asteroides de gran tamaño, los cuales son el que ocurrió en la ciudad de Siberia en el año de 1908 y el otro ocurrido en Chelyabinsk en Rusia en el año 2013. Ambos científicos se dieron cuenta que la distancia entre ambas colisiones de asteroides era de solo 2.300 kilómetros. Es decir, que los dos más grandes impactos de asteroides conocidos por el hombre fueron en Rusia. Por tal motivo, ambos se interesaron en saber cómo dos eventos que tienen más de 100 años de diferencia hayan ocurrido a tan solo 2.300 kilómetros el uno del otro. Para basar su experimento, lanzaron a la atmósfera varios fragmentos de roca hasta posicionarlos en los lugares de los asteroides anteriormente documentados y midieron su trayectoria y el posible impacto que tendrían estos asteroides en la Tierra. Llegando a la conclusión de que hay mayor cantidad de asteroides hacia el lado de la Luna y de Marte, mientras que hacia la órbita del Sol se encuentran muy pocos asteroides. Se dieron cuenta que los asteroides que lanzaron hacia la órbita del Sol no impactaban contra la Tierra, mientras que los asteroides que se posicionaron en la órbita de la Luna o de Marte se impactaron contra la Tierra. El estudio mostró también que la Tierra es un cuerpo móvil. Por ende, la mayoría de los asteroides que lanzaron hacia la atmósfera impactaron en la noche. Esto se debe a que el momento del lanzamiento de los asteroides era de día y con los movimientos de rotación de la Tierra, al momento del impacto, se encontraba de noche en la región. Su experimento duró varios meses hasta que lograron conseguir las conclusiones esperadas. A modo de conclusión, el estudio realizado por estos dos científicos reveló que los asteroides tienden a caer en zonas poco pobladas o casi desiertas, mientras que aquellos países que se encuentran en el trópico o cerca de la línea ecuatorial tienen menos posibilidad de impacto de asteroides, como por ejemplo los países ubicados en los continentes africano, asiático, sudamericano y centroamérica. Mientras que los países que se encuentran hacia zonas más templadas y en latitudes polares tienen una mayor posibilidad o riesgo de impacto de asteroides, tales como Rusia y los países del norte de América, como son Canadá y Estados Unidos. No obstante, los científicos explican que la Tierra no es un cuerpo estático ni en reposo, así que la situación se va cambiando constantemente. Quizás, según la trayectoria, el asteroide impactará en Rusia, pero dependiendo de la hora, quizás impacte en Estados Unidos. Esto se debe a los movimientos de rotación que tiene la Tierra. Asimismo, ambos científicos explican que no debemos mudarnos de ciudad ni salir corriendo, porque la Tierra al ser móvil, mediante sus movimientos de rotación, está en constante cambio. Por tal motivo, no se deben alarmar los habitantes de las zonas de mayor riesgo.